¡Suscríbete! 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 Vaina blanca que nos avisei, que por todo ella preparei, el guíme cedo e non ver ninguén. En fin de ano, en fin de ano no mates. En fin de ano, en fin de ano no mates. En fin de ano, en fin de ano no mates. En fin de ano, en fin de ano no mates. ¡Viva, shubik!